Yo soy de gobernador Crespo de Santa Fe y me vine en colectivo hasta acá porque acá salió un bus y ahí viajamos en bus hasta Belo Horizonte, así que demoramos más o menos 42 horas de viaje en bus. Así que estaba, mirá, era tan largo pero emocionante porque era lo que yo pensaba que era mi cumpleaños y tenía que ir porque yo sabía que Colón me iba a regalar algo grande y entonces otra alternativa no se me iba a presentar. Y entonces dice que sí voy, sí, sí o sí, no tengo que dormir, dos días no duermo pero era la actividad más grande y se me dio así y bueno las cosas a veces uno piensa de una manera y no te sale y por ahí te sale de más como ahora para mí fue una cosa que no sé, no puedo explicarlo porque con lo que sacaron con las redes y lo demás, no sé, no puedo descansar porque quiero atender a todos y me llaman de todos lados y... Y bueno, pero qué sé yo, famoso por Colón, porque si no hubiera ido por Colón no hubiera sido, no hubiera sido esto y una de las nietas mías que fue la que organizó todo esto porque fue la que metió el dedo en la saga y bueno, hasta acá estoy. Bueno, cuando ves la foto, no sé si has visto la foto nuevamente, cuando ves la foto vos festejando, esa expresión, ¿qué pensás, qué ves, qué hombre ves ahí en la foto? No, yo pensé que no era yo porque... y te digo una cosa, no soy una cosa, recién ayer vi la foto, bien porque me la mostraban ahí, tanto uno que me llamaba por una cosa, otro por otra y decía, pero muéstrame bien la foto, como... pero ese no soy yo, no es mi imagen, porque yo no... claro, y alguno me dice, me cargaba, me decía, ¿cómo? ¿qué tal? No, digo, me pusieron una picana eléctrica atrás y me quedé así, le digo nada más, pero bueno, feliz de todo y gracias a todos, a ustedes, a los demás que han hablado conmigo por su interés, por su programa y para todos ustedes, que sea, muy feliz, muy feliz y una lección que ustedes estén conmigo. Gracias por ver el video.